Buenos días, hoy te voy a mostrar como escáner código QR con tu nuevo Tab Xtreme. Para eso, necesitas conexión al Internet, obviamente, y luego hay que abrir la aplicación Cámara. Y después de eso, después de abrir Cámara, hay que más abajo aquí, seleccionar Escaneo con Inteligencia Artificial, así abre el escáner y ya puedes escanar código QR a través de la cámara de nuestro dispositivo sin problemas. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.